Sí, esto es una vergüenza, una vergüenza que nos da a nosotros como trabajadores. Hace 32 días, el dinero que me robaron, a los 3 días lo recuperé. Y llegó a Fiscalía acá el señor Núñez, se iba de vacaciones el día viernes. Y me hizo una gauchada para ir a hacer un ensanamiento donde estaba el dinero. Y se fue de vacaciones, y tenemos audio que nos dijo que no iba a devolver el dinero. Bueno, presentamos todo lo que tenemos que presentar en la ley. Y volvió y nos dijo que la causa estaba en Uruguay. Nos fuimos a Uruguay el 5 de febrero, nos mintió, nos agarró para el churrete. Mentira, nunca mandó la plata. Quiero saber, ¿qué hicieron los 30 días de la plata acá guardada? ¿Qué la hicieron? Si yo tengo un delito federal, la causa tiene que llegar a una cuenta federal. ¿Cómo la van a tener ellos? Entonces, esto es una vergüenza. Mira, este señor Núñez no puede estar nunca acá. Es un pibe que le falta mucho. No mintió, tenemos los audios. El doctor Bustelica lo está esperando allá. Le va a hacer escuchar los audios. Que la plata no había ningún problema, que la teníamos justificada. 70 familias se van a quedar sin trabajo ahora, porque nos estamos fundiendo. Con el tema de la pandemia, yo no le quise poder ir al gobierno, me ofrecieron para pagar el sueldo del empleado. Y no lo quise porque no me quise abusar, porque gracias a Dios teníamos trabajo. Hoy estoy desesperado porque no puedo pagar impuestos, no puedo pagar sueldo. ¿De cuánto dinero estamos hablando que hay que estar secuestrado acá? ¿Cuánto dinero estamos hablando? 5 millones y medio que mandé a pagar mi equipo de gaseosa. 5 millones y medio. Y fíjate vos, los delincuentes se gastaron 700 mil pesos en 3 días. Fuera de una liper, están las pruebas, se compraron 3 iPhone, N11, un lavarropa, cerveza blanca, cerveza negra, hicieron un desastre. Ahí están afuera. ¿Vos saben cómo está caraturada la causa, cómo la puso este muchacho, el legajo? En cubrimiento. Le tiraron un tiro al camionero, lo ataron al camionero, lo secuestraron al camionero. En cubrimiento está la causa. Es un desastre, el trinical no puede estar más acá. Para mí no vergüenza. Lo que yo quiero dejar bien claro, acá en la justicia, yo quiero dejar bien claro en la justicia, yo estoy a disposición de la justicia. Para cualquier justicia, para acá, para allá, estoy a disposición. Si tienen algo en contra mío, estoy a disposición. Ahora el MAS, todo lo que pase van a saber primero ustedes, porque ya me cansaron. Acá tienen que venir a pedir una audiencia y se burlan de vos. Lo que tendríamos que hacer nosotros, los concorrientes, los argentinos, a ver cuántos legajos hacen por día y cuánto eso lo solucionan. Porque no hacen nada. Se la pasan rascándose y maltratan a la gente que necesita. Hay mucha gente que necesita y te trata como perro acá. No te quiere atender. Nadie te quiere atender. ¿Van a permanecer acá toda la mañana? ¿Se van a quedar un rato? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar. Yo quiero que salga, quiero hablar con el jefe de los fiscales, que el señor Costa. Él, Costa, es el que tiene que venir a poner la cara acá. ¿Qué pasó con los de nosotros? ¿Por qué nos cuentearon a nosotros? 32 días. ¿No sé cuánto perdieron en 32 días? ¿Se imaginaron que perdieron en 32 días? Son 10 equipos de gaseosa que lo vendemos por semana. Es una vergüenza.